La Serrería Digital. Voces, 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 voces que construyen Medialab Prado. Como cada jueves, en la Serrería Digital intentamos condensar en 30 minutos las actividades de la semana que se dan en Medialab Prado. Creemos que así es más fácil entender la cantidad de voces que pasan diariamente por este Centro Público de Innovación en el centro de Madrid. Bueno, pues con esa misma voluntad de condensar y mostrar proyectos e iniciativas, nace la gran fiesta de Medialab Prado que lleva por nombre Un Año en Un Día. Y para explicarnos en qué va a consistir este evento anual, tenemos ya en los estudios de la Serrería Digital a Clara Lapetra y Patricia Domínguez. Hola. Buenas tardes. La verdad que Un Año en Un Día fue una idea que surgió de todo el equipo de hacer un día especial de Medialab, hacer la fiesta de Medialab una vez al año, donde de alguna manera se hiciera un resumen de los proyectos y actividades más destacadas que habían ido apareciendo a lo largo de todo el año y dar protagonismo también a los usuarios que habían participado en ellas. Y bueno, va a haber programación desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Podéis contarnos un poquito qué tipo de actividades se pueden hacer este día, qué tipo de experiencias van a poder tener las personas que se vengan por aquí? Pues la idea y la programación siempre la hemos centrado en que sea una programación familiar, que venga todo el mundo y que todo el mundo pueda participar, que nadie esté excluido ni por edades ni por otros motivos. Entonces, lo que queremos hacer son talleres, que es lo que se hace en Medialab, construir cosas juntos. Entonces, vamos a construir unos insectos gigantes, unos renos de Navidad que cada uno se puede llevar, unas piezas de madera, de troncos, pero también puedes venir simplemente a escuchar, a ver qué ha pasado. Entonces, están estas presentaciones por la mañana que las dirige Antonella Bloclea, de diez y media a dos y media, solo por la mañana. En seis minutos, pues muchos de los proyectos se van a presentar de una manera corta y directa para que la gente pueda participar. Esto solo por la mañana, pero si vienes por la tarde, pues vas a tener guiñoles para niños, vamos a tener uno de nuestros encuentros a VLAB, que en este año va a estar destinado más a temas del cuerpo y de las artes escénicas, de lo teatral, pero también puedes venir a jugar a la fachada, puedes venir a la cantina a una cata de vinos, va a haber unas máquinas de 3D que puedes venir con tu botella de agua, con un plástico y llevarte una figurita. Queremos que la gente venga, participe, participe todos y todas juntas y además te puedas llevar algo de aquí y que entiendas mejor que es esto de Medialab, que se entienda así, participando. Una de las actividades que mencionabais es el encuentro a VLAB, que promete en esta ocasión ser muy experimental y sorprendente, ¿no? Se va a hablar del cuerpo como un elemento escénico, ¿no? Y vamos a traer a tres artistas que utilizan su cuerpo de una manera muy diferente para hacer una muestra artística, ¿no? Y me gustaría que vinierais a verlo porque vamos a tener muchas sorpresas allí y vamos a ver el cuerpo de otra manera. Y una de esas sorpresas que podremos escuchar suena de esta manera. Nada más y nada menos que música hecha con silbidos. Nadie me hubiera dicho a mí que iba a escuchar algo tan melodioso que salga de la boca de alguien sin cantar. Y desde luego hay más cosas sorprendentes que hemos visto en el programa, que por cierto podéis consultar como siempre en la página web de Medialab Prado, y una es una actividad que se llama Evocon. Explicadnos, por favor, en qué consiste. Sí. Bueno, pues esto surge de unos talleres que se hicieron aquí en septiembre y lo que consiste es que se dejan unos materiales durante el día o unas horas y la gente viene, sobre todo es para chavales, pero bueno, como decimos esto es familiar, entonces cualquiera viene y construyes tu propio robot. Lo construyes con unas pilas, placas arduino, o sea, con cosas electrónicas que hace que el robot se mueva, pero luego también utilizas celo, cinta aislante, cualquier cosa que se te ocurra, encuentres en aquel momento de cosas cotidianas. Pero hay una premisa y es que tiene que ser el robot más absurdo que pueda ocurrirse, o sea, no tiene que ser el robot más bien hecho ni construido, sino tienes que esforzarte para construir el robot más absurdo, y a mí es que eso me parece divertidísimo. Entonces la carrera, luego hay competiciones de robot de A2, los chavales, o bueno, los mayores, porque juegan los chavales, pero los mayores morimos por coger los mandos y poder jugar, y gana efectivamente lo que dice Clara, el que haya sido más absurdo, el que peor lo haya hecho, es el robot que gana, ¿no? Entonces es como premiar aquí a todo lo contrario, ¿no? No al mejor, sino al peor. Genial. Y dentro de las actividades que hacemos en MediaLite, de los grupos de trabajo que vienen aquí a trabajar durante todo el año, el grupo de trabajo Aave Floss nos ha propuesto para este día recoger una actividad que se hizo para los talleres de DVD y Pixel, que hicieron un videomapping dentro de EVA, del centro que estuvieron trabajando, y como era muy complicado traerlo y adecuarlo para el espacio de MediaLite, porque llevaba otro trabajo bastante diferente a lo que se había hecho allí, lo que hemos hecho es tener unas gafas de realidad virtual para que tú cojas tus gafas, te muevas por el espacio, pero realmente lo que estás viendo es aquel videomapping que se hizo durante EVA. Impresoras 3D, gafas de realidad virtual, carreras de robot, vamos, imposible aburrirse en esta actividad. Y la cosa no queda ahí, porque también hemos visto que habrá un taller para construir libélulas y hormigas gigantes. Sí, pues, bueno, de la mano de fauna urbana, Isidro Perea va a construir, con los que queramos apuntarnos al taller, una libélula gigante que se ha fabricado aquí, y una hormiga gigante que luego andarán dando vueltas por el espacio y se quedarán unos días con nosotros a pasar la Navidad. Y, bueno, es una actividad para grandes y para pequeños, donde vamos a ver cómo funciona la fabricación digital y cómo, una vez que construyamos estos insectos, podemos decorarlos como queramos. Y el resultado seguro que va a ser maravilloso, porque va a ser la mezcla del arte de un montón de gente y la verdad que va a ser una actividad muy divertida. También decir que todos los años, desde hace ya tres ediciones, decidimos que el cartel también tenga una entidad especial y se encarga a un artista, y este año se le ha encargado a una ilustradora madrileña, que se llama Carla Berrocal, que también le quiero dar las gracias porque ha quedado un cartel precioso, y también va a estar con nosotros Víctor Coyote, que va a hacer un concierto súper divertido de 5 a 6 de la tarde en la planta baja. Y esta pregunta no va ni para Clara ni para Patricia Larrondo, sino para Patricia Orrillo, porque uno de los talleres que tendremos este sábado, en un año y un día, es precisamente un taller de radio. Haremos radio en un día desde la Serrería Digital, cuéntanos. Esto es MetaRadio, efectivamente. Bueno, así también para que lo sepáis, quienes os estáis escuchando, se ha abierto ya la convocatoria la semana pasada para que os apuntaréis a aquellas personas que estéis interesadas en hacer radio. Vamos a hacer un programa, que va a ser un programa de la Serrería Digital, hecha por todas y todos aquellos que os habéis apuntado al taller. Todavía estáis a tiempo, hasta mañana no cerramos la convocatoria, así que si estáis escuchándonos, si queréis venir a hacer radio con nosotras, apuntaros ya y solo tenéis que venir, venir y que os apetezca empezar a probar los micros, a utilizar el ordenador, la mesa de mezclas y os enseñaremos las técnicas de una forma muy sencilla durante toda la mañana, de 11 a 3, para que finalmente terminemos con un programa hecho por vosotras. Subrayar entonces que todas las actividades son gratuitas y para todos los públicos. Así es, algunas tienen inscripción, entonces os animamos a que entréis a la página web y cojáis vuestra plaza ya. Pues nos vemos el sábado, en un año, en un día. Muy bien. Eso es, gracias. Gracias. Hasta luego. La serrería digital. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... David Lareo, del Collab de La Coruña. A mí me gusta mucho definir, aproximarme a los laboratorios ciudadanos desde el cómo, no desde el qué. Cuando alguien, alguien de mi familia, alguien cercano a mí, le digo a lo que me dedico, siempre me pregunta, bueno, ¿y qué hacéis? Me parece que la pregunta está en el qué, ¿a qué os dedicáis? Y el caso es que los laboratorios ciudadanos no se dedican a nada en concreto y a todo al mismo tiempo. Lo que les diferencia frente a otros dispositivos, frente a otras instituciones, frente a otras herramientas de la administración pública o del ámbito privado, es la manera en que abordan los problemas. Y la manera en que abordan los problemas se define... A mí me gusta utilizar la metáfora de los laboratorios como dispositivos de escucha, como grandes oídos que atienden las necesidades de la ciudadanía y que para ello abandonan el paradigma de lo académico, de lo disciplinario, en el que hay expertos de cada una de las áreas para enfrentar los problemas desde una perspectiva totalmente antidisciplinar, donde el contenido emerge de una manera natural. No hay alguien que sabe de física y alguien que sabe de matemáticas y alguien que sabe de edición de vídeos, sino que hay un equipo de seis personas en el que todo el mundo aporta todo y construimos desde la perspectiva de la ciencia ciudadana. Es fácil de entenderlo si lo planteamos como en la medicina existen problemas de salud que son graves, son agudos, crisis agudas, que demandan de un cirujano que sepa aplicar un plan a la perfección que ya ha aplicado 17 millones de veces en distintos pacientes. Y existen otros problemas con el cuerpo que son crónicos. Y esos problemas crónicos hay que abordarlos desde la terapia. Pues digamos que los laboratorios ciudadanos hacen terapia con la ciudadanía. Entonces la clave está que la ciudadanía forme parte del proceso, no solamente como usuario final, sino también como codiseñadora del mismo proceso. Esto es, los programas de mediación. Intentar que las convocatorias de mediación sean amigables, sean accesibles e interesantes para esas personas que no están exclusivamente dedicadas a la investigación universitaria o que tienen la posibilidad de sobrevivir y no necesitan un salario importante para llegar a fin de mes. Entonces, adaptar las convocatorias de proyectos, adaptar las convocatorias de mediación, adaptar las convocatorias de investigación a las necesidades reales de las personas reales que habitan nuestras ciudades, hace que al final la ciudad entre en el dispositivo y diseñe el dispositivo a su imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera, y no sean simplemente el administrado de un protocolo, diseñado desde arriba. La serrería digital. Escuchábamos hace unos segundos a David Lareo del Colab de Coruña, hablar sobre los laboratorios ciudadanos que están germinando a lo largo y ancho del Estado español, pero también por todo el mundo. En Chile, por ejemplo, en Argentina y en Colombia, hoy tenemos precisamente en la serrería tres residentes de estos países que estarán diez días en Medela Prado conociendo esta experiencia y compartiendo también sobre lo que hacen en sus lugares de origen. Contarnos quiénes sois y cuáles son vuestros proyectos. Yo soy Carolina de Chile, Santiago, particularmente de un municipio pequeño que se llama Renca. Estamos en un municipio, simil del ayuntamiento, tratando de levantar un laboratorio de innovación ciudadana que convoque temas no solo de reciclaje y sostenibilidad, de eficiencia energética, en el fondo abordar un poco los ODS a nivel local, pero siempre con el eje de participación y de avanzar hacia una comuna más próspera, pero en conjunto con los mismos vecinos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniela. Yo soy del municipio de La Plata, de Argentina. Somos un municipio de 800.000 habitantes, el cual tiene como característica es una ciudad planificada y universitaria. Y se trabaja hoy paralelamente en las universidades, el Estado y las asociaciones civiles y lo que se quiere es crear un espacio en el cual se co-creen políticas públicas y se empieza a trabajar en conjunto. Por eso es que vengo acá a nutrirme de las experiencias que existen y sé que en muchos lugares están como naciendo varios laboratorios y hacemos como un apoyo entre todos para llegar al mismo fin. Soy José Luis, vengo de Medellín. La idea de estar aquí en este espacio de residencia es poder aprender, como ya lo dijeron las compañeras, sobre las experiencias que se tienen aquí en Medialab Prado y tratar de construir, específicamente desde mi universidad, del ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, un espacio de co-creación, un Medialab que le permita a la universidad interactuar con la ciudadanía, particularmente en ejercicios de educación, tratando de llevar la educación a todos esos lugares donde normalmente la tecnología no llega, utilizando dos dólares, material reciclable y basura electrónica. Bueno, sabemos que estáis aquí, que estáis con otras compañeras que han venido con vosotras, lo que pasa que aquí no tenemos espacio para todo el mundo y os hemos raptado a cada uno de las experiencias y de los países. ¿Cómo se va a dar lugar este encuentro que vais a hacer aquí? ¿Con qué gente? ¿Cómo está planteado? Desde el lab se plantean diferentes talleres. La idea es que nosotros veamos desde el proceso de todo lo que se hizo todo este año y que podamos aprender de esas experiencias y después vamos a ir a visitar diferentes proyectos que hay acá en Madrid y de hecho también vamos a visitar el laboratorio que hay en Zaragoza y la idea es que sea abierto a todos, que cualquiera pueda participar, cualquiera de las personas que estos días que estuvimos participando pueda acercarse en los días que queden a participar. ¿Y qué crees que os podéis llevar de aquí, del Media Lab de Madrid, que pueda servir para las experiencias que estáis creando? Porque los proyectos que tenéis en vuestros países todavía no han iniciado, están en ese proceso de pensarse, ¿no? ¿Qué esperáis llevaros desde aquí concretamente para allá? Bueno, particularmente hay un ejercicio de trabajo de democracia ciudadana que nos parece muy interesante. Adicional, todo ese ecosistema, cómo se crea ese ecosistema, cómo se logran los espacios, de dónde vienen los recursos, cómo se logra que el ciudadano se apropie de esa posibilidad de tener un lugar de dónde hacer y dónde construir en conjunto con la academia o en conjunto con el Estado, con la municipalidad. Básicamente ese es uno de los objetivos. Sí, si bien nosotros ya tenemos una idea, un proyecto en concreto, yo creo que la invitación a todos quienes nos están escuchando es que también somos pequeños puntos de luz que yo me imagino que hay muchísimos más acá en Madrid de querer generar emprendimiento e innovación social, no solo en el sector público y en el gobierno local, sino también, por ejemplo, en el sector corporativo. Bueno, pues dejaríamos hecha así la invitación para los días que restan todavía que estáis por aquí por el Medialab Prado para que la gente que quiera también saber sobre vuestros proyectos, ver cómo se están desarrollando estos procesos participativos y democráticos también en vuestros países. Os agradecemos mucho la visita. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias. La serrería digital El destornillador Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Hacker Space Un hacker space es un lugar para experimentar, para errar, para aprender, para estudiar de manera segura. como un laboratorio donde puedes crear lo que quieras y va a encontrar más gente que también está con la misma idea y quiera hacer cosas juntos, ideas malucas juntos. El destornillador Pechacucha Pues el Pechacucha es una dinámica de presentación rápida que surgió en Japón hace unos años en la que todos los participantes de un encuentro de una manera más informal se presentan a sí mismo y a sus proyectos aunque eso no tenga que ver con la dinámica interna de los proyectos. Es decir, es un intercambio rápido de saberes, conocimientos y una forma de presentarte de una manera más emocional. Inicialmente en Japón era 20 segundos por diapositiva lo que evidentemente el resto del mundo no es tan milimétrico como Japón y suele ser como más hay gente hasta que toca la guitarra o se pone a cantar. Bueno, Pechacucha presentación informal de tu mundo y tus habilidades en un encuentro. El destornillador Gracias a Vanessa Tonini del Hackerspace brasileño Marialab y a Bernardo Gutiérrez del equipo de comunicación de Medialab Prado por desatornillarnos estos conceptos. La serrería digital Pues como os prometimos la semana pasada tenemos ya nuestros estudios de la serrería digital a Chema Blanco el coordinador del laboratorio de Ciencia Ciudadana. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Que viene a contarnos sobre este tercer encuentro de Ciencia Ciudadana que se va a celebrar aquí en Medialab el próximo 20 de diciembre. Pues el encuentro en lo que va a consistir va a ser un mix de diferentes charlas, talleres, exposición y con una sorpresa final pero la idea es precisamente que sea un punto de encuentro para la gente que hace proyectos de Ciencia Ciudadana y también profesores y estudiantes. Lo que queremos es llevar todas las ideas de los proyectos de Ciencia Ciudadana a la educación, educación formal e informal y estamos hablando también de colegios de primaria, de secundaria pero también la universidad. Entonces, precisamente la idea es poner en común gente que hace proyectos de Ciencia Ciudadana y traer también gente de las universidades, gente de institutos, gente que trabaja en la formación precisamente también del profesorado para ver, explorar y analizar un poco pues las oportunidades, los retos, las dificultades y también todas las posibilidades que abre el incluir los proyectos de Ciencia Ciudadana dentro, por ejemplo, de los curriculums escolares. También anunciamos aquí en Maderas Exóticas que hubo una convocatoria abierta para las personas que quisieran presentar sus proyectos. Esa convocatoria ya cerró pero cuéntanos un poco cuáles habéis recibido y cuáles de ellas se van a estar presentando aquí y adelantaros un poco alguna de esas sorpresas. Bueno, efectivamente la convocatoria ya cerrado de proyectos la verdad que pensábamos que íbamos a tener bastante menos proyectos y al final entra un montón. Lo que hemos diseñado es un espacio que lo llamamos la Plaza de la Ciencia Ciudadana para que los proyectos que nos ha demandado la convocatoria pero que no puedan participar dando una charla entonces van a estar ahí también exponiendo su proyecto de forma que el público podrá interactuar con ellos preguntarles interesarse por los proyectos apuntarse si quiere etc. Viene también el Jardín Botánico porque va a haber un evento a nivel mundial en abril para mapear la biodiversidad. No, yo te iba a preguntar que bueno, es verdad que aquí en la Serrería Digital hemos intentado muchas veces explicar desde diferentes aproximaciones qué es esto de la Ciencia Ciudadana así que podría estar bien que ahora para la gente que nos está escuchando podrías ponernos un ejemplo de qué tipo de experiencias de Ciencia Ciudadana hay en los colegios qué tipo de experiencias de Ciencia Ciudadana hay por ejemplo en la universidad algún tipo algún ejemplo para entender un poco a qué se refiere Sí, mira por ejemplo en los colegios por ejemplo están los huertos escolares entonces especialmente en zonas tan urbanitas como puede ser Madrid Capital muchas veces los niños no saben creen que les pides dibujar un pollo y a veces te dibujan el pollo que viene envasado en el supermercado no saben que aquello estuvo vivo alguna vez y que tiene que alimentarse entonces por ejemplo este tipo de procedimientos de huertos escolares te dan pie a aprender precisamente muchísimas cosas sobre naturaleza sobre la biología te dan pie también a hacerte preguntas sobre el ADN sobre las células vegetales sobre por ejemplo la interacción de la biodiversidad que a nosotros cuando pensamos en insectos pensamos en moscas y son tremendamente cansinas pero las moscas al igual que muchos otros insectos cumplen una función fundamental pensemos por ejemplo en las abejas ahora mismo entre los pesticidas de la agricultura industrial bueno la contaminación que se sufre etcétera pues ahí hay una merma del número de abejas tremendo que es que pone en peligro la alimentación mundial porque son unos de los principales agentes polinizadores ¿no? entonces ese tipo de cosas que estamos en un punto de crisis medioambiental como no la hemos sufrido nunca entonces ese tipo de cosas a través de pequeños proyectos de ciencia ciudadana lo que te permite realmente es acercarte de una forma muy práctica a conocimiento absolutamente fundamental y te permite además plantearte posibles soluciones te permite intentar experimentar con esas soluciones y a través de esos procesos ver si las soluciones están funcionando o no y a qué escala ¿qué feedback se ha tenido por ejemplo de niños y niñas que hayan participado en este tipo de experiencias? ¿ninguna? ¿no tenés? en principio nosotros vamos a tener va a venir el Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid porque ellos tienen un programa muy potente de huertos escolares entonces van a venir a contarnos durante el evento precisamente precisamente esto ¿qué tal las reacciones? pero vamos yo por lo que por lo que me han adelantado en principio son actividades que tienen mucha acogida también facilitan por ejemplo digamos que a nivel humano colaborativo etcétera atienden muy bien a temas como la diversidad dentro de los colegios entonces son unas actividades que son muy integradoras y donde bueno donde si tú tienes a niños que están acostumbrados a correr y a saltar es mucho más sencillo que aprendan algo digamos en su estado natural que es moviéndose que sentados durante siete horas en una silla ¿no? entonces en principio vamos creo que la acogida que están teniendo es tremenda súper buena y quienes quieran asistir el próximo miércoles 20 de diciembre a este tercer encuentro de Ciencia Ciudadana se pueden inscribir en la página web es un evento abierto gratuito sí nosotros estamos pidiendo por favor a la gente que se inscriba en principio la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo entonces por favor si vais a venir inscribiros pero si llega el día no os ha dado tiempo a inscribiros y queréis acercaros desde luego hacedlo vale esperemos vamos por ahora esperamos que vamos a tener sitio para todo el mundo y va a merecer la pena además queremos precisamente contar con mucha gente que no conoce esto para que nos pregunte va a estar enfocada como decía sobre todo al tema de la educación porque vamos a tener también un grupo de trabajo de profesores durante el resto del año para desarrollar proyectos de Ciencia Ciudadana en la escuela entonces aprovechamos este evento para que sea como un punto de partida para atraer a todos los profesores y estudiantes que les interese y ver por ejemplo uno de los proyectos que no he comentado que creo que también es muy interesante es la burgoneta espacial que son unos chicos de un instituto aquí madrileño que ganaron un concurso de la Agencia Espacial Europea y que consistía en montar un pequeño satélite en una lata de Coca-Cola y enviarlo al espacio entonces ellos nos van van a venir a contarlo entonces son chicos de instituto digamos que facilitados por un profesor y por el mismo instituto que han logrado desarrollar el proyecto y lo han ganado en toda Europa o sea que hay cosas que van a ser tremendas de verdad bueno pues nos quedamos con la invitación y esperemos que también venga mucha gente a interesarse por este espacio de ciencia ciudadana por esta plaza de la ciencia ciudadana y que así mucha gente también entienda en que consiste esta forma diferente de aproximarse a la ciencia que desde el laboratorio de ciencia ciudadana de Media Lab Prado estáis intentando muchas gracias a vosotros En el cargamento de maderas exóticas de hoy traemos una actividad que está dirigida a las niñas y niños que nos estáis escuchando ahora hablamos del campamento de Navidad y para que nos cuente un poco más sobre este espacio para pequeños y pequeñas investigadoras tenemos en los estudios de la serrería a Javier Laporta coordinador del área de educación del centro buenas tardes muy buenas que tal pues a ver cuéntanos un poco en que va a consistir este campamento de Navidad pues mira vamos a tener dos campamentos uno del 26 al 29 de diciembre que se llama pequeños investigadores y otro del 2 al 5 de enero que se llama Ludo Lab la ciencia del juego bueno realmente los dos tienen que ver sobre ciencia tenemos una línea de trabajo con chavales y con profesores sobre ciencia ciudadana y los dos campamentos proponen acercarse a la ciencia de una manera lúdica experimental vemos algunos temas maravillas de la biología pequeñas ingenieras física en todas partes química sorprendente que os parece como suena increíble yo quiero venir apasionante es hasta cuantos años 13 años de 6 a 13 años de 6 a 13 ya un poco mayor te sales de fecha y si la idea está pensada en el primer campamento en el del 26 al 29 hemos pensado que la gente se puede apuntar o días sueltos o en el campamento completo sobre todo también queremos ofrecer un servicio a aquellas personas que tienen que trabajar y necesitan digamos ofrecer a sus niñas niños una actividad divertida que también les entretengan el tiempo que ellos están currando y por eso claro por eso el horario que vemos de 9 a 2 y media pero claro que es para recibir a la gente a partir de las 8 y media claro el horario digamos oficial es de 9 a 2 y media pero damos la oportunidad de que la gente pueda venir media hora antes y del arranque y hasta media hora después del final o sea de 8 y media a 3 para contar un poco con los horarios de trabajo es gratuito y hay que inscribirse sí porque además hay hay bastantes peticiones bastante interés bueno pues queda hecha la invitación para este campamento o campamentos porque como bien decías son dos de navidad para aquellos pequeños y pequeñas investigadoras que quieran pasarse estas navidades jugando con la ciencia y la biología aquí os esperamos muchas gracias gracias la serrería digital cerramos por hoy la serrería digital pero no os decimos hasta el jueves que viene sino hasta pasado mañana porque esperamos veros a todas este sábado en el día de puertas abiertas de Media Lab Prado un año entero de actividades contadas en un solo día además de talleres abiertos actuaciones juegos para los más pequeños un día para pasarlo en familia en Media Lab Prado y que os resumiremos el próximo jueves como cada semana bueno no será exactamente como cada semana porque el próximo programa lo produciremos en conjunto con las personas que asistan al taller de radio de este sábado al que por supuesto estáis todas invitadas así que os esperamos os vemos el sábado en un año en un día escuchaste la serrería digital voces 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 que construyen Media Lab Prado todos los jueves de seis a seis y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García por M21 la Radio Escuela de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.